Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este espacio de opinión. Bienvenidos a Tecosetes. Pasan los días y el Valencia continúa sin anunciar quién va a ser su entrenador de cara a la próxima temporada. Y digo bien, sigue sin anunciarlo, porque quiero creer que el técnico, sea cual sea su nombre, ya está elegido. Todo lo demás me parecería un chiste malo, una muestra más de incapacidad por parte de todos y cada uno de los rectores de esta entidad. Empezando por Peter Im y acabando por Suso García Pitarch. Pero repito, creo que la falta de información en cuanto al banquillo se refiere tiene que ver más con una estrategia de comunicación marcada y dirigida desde Singapur que de una falta de profesionalidad por parte de los dirigentes. Al parecer, la cultura oriental se mueve a otra velocidad. Ahora bien, si a 12.000 kilómetros de distancia pretenden marcar los tiempos del aficionado, están muy pero que muy equivocados. Las muchas decisiones erróneas en este aspecto han provocado, entre otras muchas cosas, que Mestalla se haya vaciado. Que el coliseo de la línea de Suecia haya perdido una media de 9.400 espectadores por partido con respecto a las cifras de la temporada anterior. Y esto, a pesar de haber contado con más abonados. Ahora veremos si desde el club son capaces de cambiar esta dinámica. Y sinceramente, actuando como hasta ahora, lo van a tener muy complicado. El valencianista, después de una campaña para olvidar, quiere escuchar a una voz autorizada del club explicar el porqué este año ha sido tan desastroso. Pero nada, aquí nadie abre la boca. Pero sobre todo, el valencianista quiere saber. Quiere conocer hacia dónde camina su club para volver a ilusionarse a lo largo de este próximo verano. Y tampoco. Ni sabemos quién va a ser el entrenador, ni sabemos cuál es el proyecto, ni sabemos cuántos jugadores van a tener que vender. Nada. No sabemos absolutamente nada. Y así, el Valencia está jugando con fuego. ¿Cuántos de ustedes, o de sus amigos, están valorando no renovarse el abono? ¿Cuántos? La hinchada ya no se siente identificada con su club. El valencianismo está dejando de creer. Los 20.000 espectadores del partido ante la Real son una muestra más que evidente de que Meriton reacciona ya o Mestalla de verdad se acabará vaciando para siempre. Te cosetes.